La Feligresía del Barrio de San Miguel recibirá el próximo domingo con cantos y ofrendas florales a la patrona de Marchena, Nuestra Señora del Rosario. Las puertas de la Iglesia del Antiguo Convento Dominico se abrirán el próximo domingo a las 7 y media de la tarde para culminar con la procesión que pone fin a los cultos en honor a la patrona de la ciudad. Unos cultos que el próximo sábado recibirán en forma de alimentos las donaciones de los marcheneros que posteriormente serán trasladadas a Caritas para su distribución entre la población de Marchena. El recorrido del cortejo discurre este año por las calles de los barrios de San Sebastián y San Miguel. La comitiva parte de la calle Rojas Marcos para dirigirse por San Pedro Méndez, Madre de Dios, y adentrarse por las calles del barrio de San Miguel y volver posteriormente a su templo una vez entrada la noche.